qué tal chicos bienvenidos una vez más a este su súper día de unboxing el día de hoy estamos haciendo un unboxing para regalos para navidad para mamá así que bueno este yo creo que este vídeo va a salir antes que los más porque para navidad así que lo voy a publicar yo creo que los primeros días de diciembre y bueno aquí está lo que le hemos comprado a mamá para regalo así que bueno vamos a ver qué le podemos regalar a mamá este esto es comprado en temú esto es en temú ya saben vídeo no patrocinado ni nada por el estilo pero si quieren que les deje el código para que tengan descuentos pues ahí dejen en los comentarios y yo le responderé con el código para descuentos no digo si quieren tener descuentos no si no pues gasten su dinero total yo no soy quien para decirles que gastar y que no así que bueno vamos a ver el vídeo de que vamos a regalarle a mamá en navidad bueno y para eso obvio tenemos que quitar el fondo para que vean para que vean para que vean bueno este es el unboxing viene llegó rapidísimo temú temú creo que sí le gana en en velocidad a aliexpress esto lo pedí hace según yo recuerdo no hace como 10 días lo pedí hace de 10 días no están viendo que no está bien como aprobó como aprobó como abrón vamos a ver el primero siempre todo siempre todo aquí lo mandan una bolsa por cada producto de compras en este caso tenemos un un suéter citó un suéter citó bordado es un suéter citó no un suéter citó bordado a lo mejor estarían saliendo por aquí las cosas no tal vez no porque no sé si mamá vea los vídeos y pues si no se ve pues qué chiste no pero bueno a lo mejor estarán saliendo pero se me presiona aquí tenemos otro regalo otro regalo otro regalo y la verdad es muy fácil comprar en temú porque tú seleccionas algo y te empiezas a sugerir cosas sobre eso no y por ejemplo aquí tenemos otro suéter citó bueno bueno es sí bueno es como suéter citó pero vean es súper transparente es de a tres cuartos de manga es así nada más para cubrirse rápidamente o sea no protege mucho del frío pero pues algo algo ha de funcionar aquí vemos otro producto pues se ve o sea se ve bastante bien no se ven este los mal bordados hilos ahí volando por todos lados vamos a ponernos todos en uno solo tenemos otro otro extra viene ya mejor viene bien bien doblado bien doblado este es como una una blusa es tipo una blusa mejor igual esto si se ve va mejor está más grueso es decir está grueso es talla mediana ahí se ve m y pues acá trae sus insertos esto de bordado y por la parte de atrás está la está lisito no esto si está está grueso y si si tiene todos los botones pensé que no traía el botón de aquí pero si si lo tiene el botón este tal vez parecería de Shane pues también nos han adudo que los medicadores de Shane vendan en Temu bueno este este ahorita los mejor si lo lo hablamos bien porque se ve que se arruga y la metamos en su bolsa luego que más tenemos tenemos aquí este es un un corrector para los juanetes para los para el dedito te lo pones y te separa el el dedito y aquí está esta gomita que también obvio te puede proteger para los los tacones y los zapatos te puede servir porque viene muy acolchonadito y son dos dos pares está bastante bien estas son cosas necesarias no tanto como los suetercitos vamos al siguiente al siguiente que más esto que es ah bueno esto es para mí esto es para mí es un es un puerto es un Huff HDMI USB 3.0 USB C a USB C nada más quiero probar a ver si mi teléfono es compatible con este si no pues ya tengo un este nada más para conectar una USB al teléfono y sacar las cosas ya vieron en otro video que también compré una USB para traerlo en el llavero así que tenemos otra blusa ah no este es como tipo saco es como un tipo saquito tipo saquito blanco aquí viene igual son bordado igual lisito y listo este no trae botones que nada más es para traerlo por encima ok hay que doblarlo porque se ve que se arruga mucho y que más que no viene por aquí se caen cosas se caen cosas esto es todo esta bolsa y bueno aquí vemos que tenemos una un pan colgante es con una concha es un accesorio aquí traemos más aquí tenemos una una pulsera según es de plata según es de plata una pulsera unos accesorios luego tenemos unos unos aretes también así como tipo coral para que hagan juego con la concha aretes y bueno y el último el último igual otro otro saquito bueno creo que se llama blazers les dice blazers otro saquito en color azul así que bueno que tal chicos cuéntenme que le van a regalar a sus mamás ahora en diciembre les servirán estos estos consejos a ustedes no lo sé pero bueno ya saben se pueden meter ahí a temo y ahí vienen ahí vienen si quieren comprar o no comprar siento que mis ojos se ven un poco raros y eso que no tiene el filtro de los ojitos pues bueno chicos eso fue al unboxing de cosas de para regalos opciones de regalo para para mamá ahora en diciembre y pues bueno aquí yo le dije ahí ve ve que te gusta y me compartes y pues ya más fácil chicos en vez de estar pensando que le voy a regalar estar pensando 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 pues no mejor fácil le digo me atleta la página que te gusta y ya de sus opciones que me dio pues yo seleccioné y listo más fácil no puede ser ¿verdad? así que chicos ya saben siempre pregunten es más fácil que les digan una lista de opciones de regalos a uno está rompiéndose el coco pensando en qué regalar qué talla qué color etcétera etcétera así que bueno ese consejo les doy porque su amigo súper único soy así que bueno esperemos que también las fiestas de sembrinal se las pasen bastante bien habrá habrá varios vídeos si se dan cuenta mira todavía no estamos en diciembre porque todavía tengo aquí el adorno de día de muertos pero bueno este ya saben que hay que grabar vídeos para tenerlos ahí por si no puedo hacer vídeo en la semana y tenerlo así en recente pero bueno este ya saben suscríbanse 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 porque eso me ayuda dejen sus comentarios porque eso me ayuda también a los vídeos si quieren que siga haciendo este tipo de vídeos ya saben no comenten no hagan nada no le den like y yo voy a seguir haciendo vídeos así que bueno gracias por ver este vídeo con la vez más me despido bye bye no hagan nada no hagan nada y tua no hagan nada no hagan nada no hagan nada